La dimensión de zoonosis de la Secretaría Local de Salud invita a todos los poseedores de especies caninas consideradas potencialmente peligrosas a un ciclo de capacitación que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el auditorio del CPC a partir de las 8 de la mañana. Este espacio se considera como el último requisito para que las mascotas posean su carnet de movilidad tal cual como lo establece el Código Nacional de Policía y Convivencia. Y los cuales ya en distintos sitios que fueron convocados en el mes de septiembre fueron censados. Entonces estamos invitando a esos que fueron censados y a los que no pudieron censarse también los estamos invitando para que este lunes 8 de octubre en cuatro jornadas que se van a realizar empieza a las 8 de la mañana. Tenemos una, la otra a las 10, la otra a las 2 de la tarde y la última a las 4 de la tarde. Para las autoridades de salud en el municipio, seis son las razas de mascotas altamente peligrosas que presentan mayor riesgo en la ciudad. Allí la Policía Nacional les va a hacer todo un taller referente a la normatividad para estas razas enmarcadas en la ley 1801 del 2016. Es un requisito hacer este taller capacitación junto con los demás documentos que van a reunir para entregarles el carnet de movilidad a Cana Secretaría de Salud. Amparo Trillo Susme, coordinadora de la dimensión de zoonosis de la Secretaría Local de Salud, recordó la importancia de que los tenedores de estos animales asistan a la jornada de capacitación. Es necesario que dentro de la casa, al canino, cuando lo van a sacar, le coloquen el collar de ahogo y el bozal. Y además de eso, llevar la bosa para recolectar la materia fecal. Es importante reiterar que el perro debe ser conducido solo por una persona adulta, que esté en un estado de sobriedez, que no esté bajo efectos de alcohol ni alucinógenos. Este espacio se dividirá en cuatro jornadas, 8 y 10 de la mañana y 2 y 4 de la tarde.